Hola, me voy a preguntar a Hannah, que hizo el proceso de comer la luz, de dejar de comer para 21 días, yo le acompaño 13 días, porque ahora yo hizo 13 días de acompañamiento para que la gente pueda dejar de comer, y después él sigue los últimos días solo el proceso, el día 5 fuimos con una iniciación, con una limpieza grande kármica, para que él puede sostener su energía con todo de su luz, que podría dejar y bajar en su corazón para que podría realmente ir adentro de él con más de profundidad y para dejar las cosas que le pega. ¿Quieres contar cómo tu llegada a esta decisión de hacer este retiro? Sí, claro, mi decisión fue muy mágica, por así decirlo. Dos días antes de que Cristal viniera para acá, yo me conecté con mi voz interior, primera vez. Mi voz interior me hizo leer algo que era una historia de una niña que escucha su voz interior. Wow, entonces sentí una sincronía muy linda, y ese mismo día, en la tarde, me llegó un video de un alemán que no come, y quedé muy sorprendido con eso, que no tomaba agua y no comía este alemán. Se lo conté a mi esposa, le mostré, y esa noche soñé con eso, y sentí que era el camino, porque vi en ese video un hombre que había encontrado la libertad. Y al segundo día, aparece de nada Cristal acá con su marido y su hija, y los invitamos a la cocina, empezamos a conocernos, y me empieza a hablar de esto, y me llamó mucho la atención. En un momento pensé que esa medicina podía ir para mi esposa o para el muchacho que aloja acá con nosotros, y de repente Cristal me dice que me lo ofrece a mi persona. Y yo dije, bueno, todo lo que viví hace dos días, el sueño, el escuchar a mi pensamiento, a mi voz interna, dije, ¿por qué no? Así que di dos días para cambiar todo lo social, o sea, ajustar todas mis cosas. Y le dije, en dos días estoy preparado, y empecé en dos días, y me tiré a los leones, como decimos, y empezó uno de los procesos más bellos de mi vida. No lo digo por decir, este ha sido el proceso de limpieza más importante que he tenido. Debo confesar que he ido a India, he estado con monjes, he estado en templos, me he dedicado a la medicina ayurvédica, he buscado por todos lados conocimiento, y este ha sido el proceso que más ha limpiado, el proceso que más es recapitulado. Y la compañía de Cristal, como ella se llama, como un instrumento de la energía universal, o del gran misterio, como queramos llamarlo. Ella en estos 13 días me estuvo acompañando vía internet, yo estuve encerrado en una pieza 21 días, y estuve cinco días sin comer y sin tomar aguas. Debo confesar que no fue fácil, pasé por muchos fantasmas y muchas cosas, y muchas cosas personales que tuve que resolver, miedos, pero lo hice. Al quinto día ya pude tomar agua, y empecé a restablecerme, y ahí empezó como un proceso muy consciente. Todos los consejos que me dio Cristal, no sé si pueda replicar todo en este momento, pero me hizo conectar con las sanaciones. Vinieron seres de luz a sanarme, equipos médicos, y fui sanando muchas cosas. En el plano físico, no tengo dolor en mis articulaciones, en mis huesos, que era lo que estaba sufriendo. Siento que se limpiaron mis pulmones, mi vista, y eso sucede, y me siento muy bien hoy día después de los 21 días. Fue increíble, increíble trabajar en mi sanación también, porque también le puse mucho de mi parte para que eso sucediera. Entonces, me sentí apoyado todo el viaje, me sentí guiado todo el viaje, nunca me sentí solo en esto, y se abrieron otros campos. Se abrió el campo del mundo de los sueños. Llevo más de 70 sueños anotados, con una lucidez y una claridad única, que antes no podía lograrlo. Yo quería trabajar eso, pero no podía, porque estaba con muchos tóxicos en mi vida. Ahora puedo ver todos los tóxicos que yo tenía. Faltas de tiempo, de carácter, de cosas que me echaban el cuerpo, alimentación. Y así de limpio se limpiaron todos los canales, en todos los aspectos, a nivel emocional. Solucioné muchas cosas emocionales. Solucioné cosas de familia que la pantalla mental se aclaró y podía llegar hasta mi niñez. Yo pensé que había perdido la memoria de mi niñez. Y hoy día los recuerdos afloran de una forma muy natural, una forma muy espontánea, porque se desbloqueó algo que tenía acá. Uno de mis mayores problemas, yo me estaba ahogando, me ahogaba literalmente. Me ahogaba en las noches, me ahogaba en el día. Y esto lo pude liberar, porque pude liberar cosas a nivel familiar. Pude recapitular y ver dónde nacieron mis miedos. Y al ver dónde nacieron mis miedos, los pude sanar. Y los sané con amor. Porque este trabajo está lleno de amor. Uno sana su mundo kármico con amor, no con otra cosa. Esa es la energía que veo que mueve a esta hermandad blanca. Quiero ser parte de esta hermandad. Creo que el camino es el amor. Así que hoy día hasta cambié de nombre. Hace 21 días me llamaba Llana. Hoy día me llamo Oso. Descubrí que ese es mi animal de poder. Así quiero que me llamen hoy día. El Oso que camina por los sueños. Porque ese es mi camino, el mundo de los sueños. Así es que hoy día terminé los 21 días. No estoy con necesidades de ir y comer y comerme un sándwich o llenarme la boca para remediar esos 21 días. No. Me siento liviano. Me siento muy natural. Nunca había estado tan conectado como el presente, como estoy hoy ahora. Los ejercicios de respiración fueron otro punto importante que me conectó. Realmente sentí que me alimentaba a través de la respiración. También se me dio como tarea abrazar árboles y eso me conectó con la Pachamama, con la Madre Tierra, la cual yo amo tanto, pero me conectó de una forma muy sutil. Así es que nada, puedo decir que este proceso es un antes y un después en mi vida. Lo que venga para adelante no tengo claro bien, pero siento que mi deseo es ir hacia los frutívoros. Si voy a alimentarme, voy a alimentarme con frutas. Creo que siento que esa es la parte más bondadosa porque eso es lo que nos da la naturaleza. Cuando cae el fruto y no estar haciendo tanto química con otras cosas que se vuelven toxinas para el cuerpo. Un día salí a ver cómo comía mi esposa y los que comían acá en la casa mi suegra y me fijé que todo lo que comían, esa comida estaba muerta y que mi jugo de naranja estaba vivo. Así es que entre lo vivo y lo muerto prefiero lo vivo y ya veré si después no como más y voy confiando más en este proceso. Me siento nuevo, me siento como un niño que está empezando un nuevo camino, pero un niño que está feliz, que está consciente y que está viviendo el presente. Eso, querida. Y bueno, agradecer públicamente que me hayas dado esta oportunidad, esta oportunidad de la vida. Y fue un regalo de corazón, un regalo en el amor y eso me hace sentir muy bendecido además. Así que, nada, muchas gracias. Gracias a ti para tu proceso. Una persona además que se despertar, se vaya a cambiar muchas cosas para todo el mundo. ¿Quién viene a hacer este proceso para continuar de se despertar? Vamos a ver. Gracias. Gracias.